La importancia de tirar buena vibra Y poderse cultivar Pues para cerrar este programa Estamos nada más que con la psicóloga Rosa Virgen Ochoa Que justo va a platicarnos sobre su nuevo libro Que es el manual para el enriquecimiento personal Que es Estado Cero Entonces hay que leer, cultivarse para estar bien ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, feliz de estar aquí Gracias por la invitación No, a ti que bueno que te diste el tiempito para venir acá Oye, ¿por qué este manual para el enriquecimiento personal? ¿Quién lo necesita? Empezando por mí Gracias Oye, a ver, para empezar a platicar Me encantó lo que dijiste, ¿no? La vida se está tratando de echar buenas vibras Claro Y justamente para eso es este libro, ¿no? Para que todas las personas podamos encontrar este Estado Cero Y podamos trabajar desde ahí Y empezar a funcionar desde ahí Que es un poco el proyecto que hay detrás de este libro, ¿no? ¿Por qué Estado Cero? Exacto Esa es la primera pregunta y es fundamental ¿Qué es el Estado Cero? El Estado Cero es este espacio como de plenitud, ¿no? Todas las filosofías Todas las religiones Hablan de un paraíso De un nirvana O sea, de este lugar en donde vas a estar totalmente pleno Y ahora, con todo esto de New Age Y todo este nuevo ciclo de conciencia Bueno, pues se está conociendo como Estado Cero A este Estado de plenitud Lo que es importante destacar Es que hoy se sabe que al Estado de plenitud Se puede llegar desde la parte humana ¿No? No necesita ser un santo No necesita ser un ser elevado Exacto No necesita ser un... Bueno, sí necesita ser un ser elevado Porque en la medida en que alcanzas el Estado Cero Vas elevando tu propio nivel de bienestar Pero hay una diferencia Porque, perdón que te interrumpa Pero muchas veces pasa que la gente Como que le teme llegar a cosas que no conoce, ¿no? Claro Porque no sabe qué puede pasar Y dos, no sabe O sea, piensa que la Deidad puede estar en un lejos Cuando realmente lo único que tienes que hacer Es buscar dentro de ti Exactamente Mira, dices dos puntos bien importantes El primero es Cómo nos da miedo quizás lo que no conocemos El Estado Cero da miedo también Porque para acceder a él No hay otra puerta más que la del dolor Ok O sea, en la medida en que te pones a trabajar Pues ya tenemos la... Ya cubrimos la cuota, ¿eh? Te lo puedo decir Y lo digo todos Hay dos caminos El de por la voluntad Y dos Pues por la base de trancasos Sí Lamentablemente Lo que pasa mucho Y justamente por lo que nace Esta ciencia que es la psicología Es porque justamente Cuando empecemos a sentir algún tipo de dolor O sea, tantita tristeza O tantita angustia O tantito enojo Lo que pasa es que lo primero que haces es Bloquear Y decir esto no está pasando Y entonces te sales de sentir Justamente así es como inicia la psicología De decir, oye Si no sientes Es muy sencillo Te enfermas Entonces creo que ese es un punto importante ¿No? Si vas acumulando precisamente, ¿no? Lo que muchas veces ha mencionado Que el cáncer no es más que un rencor Olvide Este... Pues muy, muy, muy afincado ¿No? Así es Así es La segunda cosa que mencionas Que justo es ahora Como un poco el estandarte de este libro Es hay que buscar dentro ¿No? O sea, si vas a buscar a Dios Búscalo adentro Si vas a buscar respuestas Busca tus preguntas adentro Entonces es un poquito el concepto de este libro Invitar a todas las personas Y enseñarle a todas las personas ¿Cuál puede ser el caminito? ¿Cuál puede ser la metodología? Que además la verdad es que es muy estructurada Y muy específica Para poder empezar a utilizar estas herramientas Que por el simple hecho de ser humanos tenemos Y entonces en la medida en que las utilizas Vas yéndote a este camino O a esta profundidad En tu ser interior Y entonces ahí es en donde encuentras tu estado cero Ahí es en donde te puedes conectar Este... Con esta esencia Y entonces funcionar Y fluir maravillosamente Y bien vibrar por todos lados ¿Qué tan difícil es llegar a esto? O sea, yo voy a suponer que jamás Este... Me he adentrado en nada de... No es cierto Pero este... En nada de la metafísica En neurociencias Y todas estas cuestiones Porque... Y qué tan digerible es Para que la gente pueda tener ese acceso Porque muchas veces la gente no sabe que lo necesita Claro Hasta que... Porque para ellos a lo mejor el conflicto es algo cotidiano Claro Además es una moneda que debe de pagar ¿No? Para vivir Claro Mira, lamentablemente siempre que alguien compra el libro Es porque está tocando fondo Es porque el dolor ya está siendo insustentable O sea, ya está pesando mucho Eso como primer punto Y la segunda es... Sí, o sea, al final duele mucho Yo siempre digo A ver, este libro te acerca a tu estado cero Tu estado cero es conectarte con tu propia misión Como que muchas personas dicen Ay, el chiste de la vida es aprender Sí, pero ¿qué voy a aprender? Porque tú tienes que aprender cosas distintas A las que yo tengo que aprender Totalmente Tal es así que estamos configurados de diferente forma Así es Y lo que yo tengo que aprender Al final la puerta que tengo que abrir Va a ser la más dolorosa para mí Entonces contestando específicamente la pregunta Es lo más duro que vas a hacer Pero yo siento Y modestia aparte Que este libro te va llevando Por un caminito Te va llevando como por un Este... Un hilito Que si vas poquito a poquito Este... Trabajando en el libro Ahorita te platico Cómo es la estructura del libro Pero si vas jalando ese hilito De pronto no te vas a dar cuenta Y de pronto vas a estar ahí Y vas a decir Lo logré Sí, sí implica mucho esfuerzo Sí implica estar como muy consciente Que va a doler Pero hay que entender eso, ¿no? Si no entras por la puerta del dolor No va a haber iluminación, ¿no? Eso suena como que en ese punto Convergen diferentes áreas, ¿no? Que supongo que es lo que a ti te ha enriquecido Para poder hablar de esto En donde... Que puede ser un punto común En muchas ideologías incluso O formas de cómo llegar A que... Todos los caminos llegan Todos los caminos llegan Entonces la tuya la estás sugiriendo A llegar a este estado cero Y que no temer al primer paso Que efectivamente Pues sí puede doler, ¿no? Así es Todos los caminos pueden llegar Yo creo que lo que vale mucho la pena De este libro Es que el camino que te muestra No está fuera O sea, no es para que el ángel te diga O para que alguien te cure O para que el psico... Incluso porque ya ves que se ha puesto de moda ahora Exacto Que bueno De hecho a mí sí me sorprende Porque luego se desvirtuó un poco De repente sí me he topado con amigos Que ya ni me hablan Porque me dicen Es que yo estoy este... Uy, soy muy feliz Y están como en esa... Como en esa búsqueda Pero sin embargo No han logrado más que la superficie Exacto Entonces... Como que no Tú eres de los malos, ¿no? Ajá Porque piensas O porque me preguntas O porque... No sé Entonces... Uno solo Y yo diría Le acotaría que De verdad Tenemos dos libros Para regalarles Entonces para que ustedes nos manden Por favor que nos escriban A... A... Arroba ¿Cuál es mi... Mi mail? No En Twitter Ro... Guión bajo La buena vida Y el que no se manda ni mensajes Pero dos Aquí en la Ciudad de México Por favor que se lo lleven Para que ustedes lo puedan tener Dicen que lo que a uno no... No le cuesta No lo aprecien Pero... Vale la pena Porque... Claro Para que ustedes empiecen Y para que no tengan el pretexto Porque luego yo he regalado libros Y no los leen Y este es a título personal Que le está llegando ahorita A alguien que está escuchando Entonces... Este... Pedrada Este me lo quedo yo Ok Porque este es para mí Así que ni le echen ojo Ya saben quién Bueno Este... Entonces ¿En qué tiempo Tú has visto resultados De la gente Que ha cambiado? Mira evidentemente es relativo No es mágico Te platico un poquito La estructura del libro Vas a encontrar mucha teoría Alrededor de siete pasos Que van guiando la metodología Entonces vas a encontrar Mucha teoría Porque es fundamental Poder entender El concepto ¿No? De la herramienta Que se te está brindando Por ejemplo Te pongo un ejemplo ¿No? Una de las herramientas Por supuesto Es el cuerpo Las emociones La mente Entonces toda la teoría Está rodeada De poder entender Cómo funciona Psíquicamente tu cuerpo Cómo funciona Psíquicamente tus emociones Cómo funciona Psíquicamente tu cerebro Para que tú puedas entender Ya que entiendes También tiene muchísimos ejemplos Para que puedas empezar Como a ponerte en los zapatos Y lo que de verdad Está padrísimo Es que Te pone como muchas tareas Para que entonces Ya puedas empezar A identificarte Y puedas empezar A bajar tu trabajo Habiendo dicho esto El tiempo Que requiere Es totalmente relativo Hay personas Que se pueden pasar Veinte días En el primer paso Y personas que en veinte días Ya terminaron los siete pasos Y ya la hicieron ¿No? Claro Te comparto que Diez años llevo yo Con esta metodología Teniéndole muchísima confianza Diez años Diez años ya Ay gracias Perdón Doctora Pero este Psicóloga Pero resulta que usted Se ve muy joven Ay gracias Entonces Y lo que te quería comentar ¿Qué te hace feliz? Ay perdón Ahora con tu libro Sabes que está cañón Compartirlo ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cuál ha sido el mejor Alago que te han dicho? O sea De tu libro ¿Qué ha pasado? Mira Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Me escribió una persona Y me dijo Oye tengo tres dudas Y las Tú entiendes las preguntas ¿No? Y las preguntas ya eran A un nivel muy profundo O sea ya era de Esta persona ya leyó Cinco veces el libro Ya hizo las tareas Ya recapacitó Ya vino Ya fue Entonces cuando nos pusimos A platicar Este vía Hago un Como una dinámica En donde se conectan Las personas que tengan Alguna duda con el libro Me llamó muchísimo la atención Porque dijo Es justo lo que estaba esperando Para poder arrancar mi vida Para mí fue como Arrancar tu vida Arrancar tu vida Y tiene No Tenía cuarenta y tres años Entonces creo que ese Ese compartir Te decía ¿No? Llevo ya diez años Con esta metodología Y hasta ahora Como que me animé A poder compartirla Porque está totalmente Perfeccionada O sea yo soy así Como toda meticulosa Y toda perfeccionista Y hoy sí les puedo decir Que este libro Contiene esta metodología Que los puede llevar A realmente transformarte A través de ti mismo Que eso es lo mágico ¿No? Pues hay que leerlo Yo les sugiero que ya Lo pueden encontrar En todas las librerías En todas las librerías También lo pueden comprar Por este En Amazon En todo O sea no hay pierde No hay pierde Si lo quieren encontrar Lo van a encontrar Además este La letra está grande O sea está fácil de leer No son muchos capítulos Pero veo que hay mucha tarea Que yo creo que es ahí Donde nos vamos a aplicar Y nos vamos a atorar tantito Pero no pasa nada O sea Que mejor Que la experiencia De que puedas experimentar La vida Y que sobra A partir de tu nivel De conciencia Y de esa forma Tú puedas lograr Que Dejes de ser parte Del problema Porque la solución Ya la tienes Entonces Me encantó Empezar con Con esta lectura Con Además tiene muy buena vibra La psicóloga Déjenme decirles Entonces Obviamente estás invitada Para que regreses Y para que Practiquemos De muchos temas Porque Este También No es coincidencia Que las cosas sucedan Cuando están sucediendo Ay claro De hecho de eso Se trata la vida De observar las coincidencias Observar las coincidencias Y sobre todo Hacerlas Con toda la consecuencia De que eso Puede atraer Mejor conciencia Para todos los que están Involucrados Así es Así es Invitarlos a todos A leer el libro Quienes tengan duda Todos los viernes A las 11 En la mañana Me conecto una hora Para poder contestar preguntas ¿En dónde? Para que ellos Sí, comparto mis redes sociales Sí, por favor Facebook es Estado Cero Y el número Cero Sí Entonces ahí ya me pueden encontrar Ahí se comparte Como mucho contenido Y mucha información Y también tengo La página de internet En donde te redirige Para todos lados Que es Estado Cero Punto Org Ahí está Entonces Pueden encontrar el libro A través de la De la editorial Panorama Estado Cero Rosa Virgen Ochoa Y pues Hay que empezar Qué bueno que regresar A ese A esa área Que supongo Debe de ser maravillosa Para que puedas construir Y sobre todo Para que puedas disfrutar la vida Hay mucha gente que no disfruta la vida Eso Para que podamos vivir Como nos merecemos Pues sí Y todos se merecen Independientemente De aquello que ustedes sigan Es Estar bien Así es La experiencia de estar aquí Y estar bien Oye además Es como Venimos de ahí ¿No? En algún momento se nos olvidó Pero Tenemos todo Tenemos todas las herramientas Para poder acordarnos Y trabajarlas Y estar ahí de nuevo Pues muchas gracias Rosa Al contrario Muchas gracias Y pues estamos aquí Nos estamos despidiendo ya Nos gana el tiempo Esto es La Buena Vida Acuérdense Estamos martes y jueves A las 12 Y hasta me puse de buenas Porque voy a leer este libro Muy prontito Entonces Martes y jueves Estamos aquí en RadioTV.mx Soy Roberto Llanos Y nos estamos Escríbane A arroba Guión bajo Arroba Ro Guión bajo La Buena Vida Va RadioTV.mx Presento